¿Qué tal queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y hacerles la invitación, amigos, que si aún no se han suscrito a nuestro canal, por favor, se suscriban. Es muy importante para nosotros, ¿verdad? Su apoyo. Por favor, compartan también. Y pues esta mañana venimos... ¿Qué tal chicos? Bien, gracias a mi bien. Evelyn. Bien. Ella está pues ahí cuidando a Trapper porque está cansado. Estamos a Trapper. Por acá, Jonathan, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís bien? Aquí tenemos a Jonathan también, que es un gran amigazo también y de la familia además. Por acá lo tenemos. Espero que les guste, amigos. Coméntenos ahí qué piensan acerca de Jonathan, el joven genio. Realmente, pues, él se puede decir que no puede hablar. Sí, se le entiende poco. Yo, la verdad, algunas cosas las entiendo, pero... De alguna manera, pues, él hazañas nos dijo de que él quería grabar con nosotros. Ajá, y es muy importante. Nosotros le vamos a quitar la oportunidad que él desea. Como mencioné en un video, ¿verdad? Que todavía falta que subirlo. Que, pues, yo a Jonathan lo aprecio. Lo quiero muchísimo porque es un niño... Todos lo queremos. Muy inteligente. Un joven ya. Es un joven ya. Es un muchacho. Así es de que... Aquí venimos, amigos, con la semana de expedición. Espero que les guste. Tenemos en cuenta, sargento, que acá, verdad, en este cerro, aquí, cuentan la historia de que aquí... Ustedes, creo que saben un poco más de la historia. Sí, yo lo he escuchado de algunos señores que ya tienen puñados de años, como dicen. Ajá. Un señor que tenía 107 años ya, casi el año pasado falleció. Sí. De que él me contaba de que en este cerro, aquí existieron, este, personas, este, mayas. Ajá. Para indígenas, más que todo, con respeto. Sí. Este, entonces, como a ese tipo de personas, siempre les gustaba vivir en las elevaciones. Ajá. Digamos, en las partes altas. En las partes altas. Este, entonces, vamos a ir a explorar este cerro a ver qué es lo que le podemos encontrar. ¿Qué le encontramos? ¿Qué descubrimos? Un rastro, tal vez, de esas viviendas que alguna vez existieron ahí, verdad. Para que nuestros amigos, suscriptores, se den cuenta y vayan conociendo un poco más de nuestro El Salvador, verdad, de la cultura que hubo hace años. Sí, maya más que todo, porque existieron los nahuatis, los mayas, los pipiles. Ajá, cabalos. Y fueron varias tribus que existieron, entonces, vamos a ver si, vamos a descubrir qué es lo que podemos encontrar, algún rastro, tal vez algún recuerdo. Ah, correcto. Cualquier índice de alguna antigüedad. Así de que, chicas, ¿ustedes cómo se sienten? Bien. Bueno, vamos a arrancar ahorita, pero Trapper como que no quiere. Vaya, salga, Chele. Vámonos. Vamos a iniciar, amigos, acá el recorrido. Un rastro. Con la semana de expedición. Vamos a ver qué encontramos. Alguna antigüedad. Algo. Ok, son pocos. Ah. Ay, amonogados son pocos. Miren, este es acatillo para los conejos. Este es maicillo. Nació de la... Ajá, miren, aquí hay una pila. Vamos a ver qué descubrimos, la verdad. ¿Qué podemos descubrir? Es un plástico. Ese es quizás para cubrir la pila. Es un cantil, ¿ve? ¿Quieres trapecita? Un cantil. ¿Dónde? Yo me metí para... Oh, bueno. ¿Parte tía? Sí, hay partes que aquí existió, agente. Mira, este material no es comparado con el otro. Es verdad. Sí. Hay cosas como este. Esto es verdad, agente, mire, ven. Ey, de veras. ¿Y eso qué será? Es un artículo. A ver, ¿qué es verdad? Es, pero ese es como algo de quemado. Ajá. ¿Como que fuera barro? No, es barro. Es como una... Como losa. Vamos a poner atrás, pero... Carver. ¿Rascre, ché? ¿Rascre, rascre, rascre? No, si la sombra anda buscando. ¿Rascre, rascre? La sombra busca. ¿Jugar quieres? No, hombre, tí, es que lo entona. El jugar es que quiere. ¿Rascre? ¿Rascre, rascre, rascre? No, él no va a rascar. Mire, eso es algo de antes. Eso es antiguo. Mire, eso es antiguo, ¿verdad? Sí. Sí. Pero hay que echarle una bolsita. ¿Eso es antiguo, ¿verdad? Mire, ahorita está rascando. Uy, sí está rascando trappers, vean. Ahí está trapper. Ahí está trapper, rascre, 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 rascre. Buscando una iguana, está trapper. A ver, ¿qué descubre más? A ver, ¿qué más descubre? Ya descansó, trapper, ya descansó. Y sigue la rascazón. ¿Qué sacó? Otro pedacito de trapper. Descubrió otro pedazo, el perrito. Mire. Mire, ve. ¿Y eso es antiguo? Sí, eso es de antigüedad. Sí, está de antigüedad. Aquí tenemos a trapper, amigos. Déjale. Jonathan. Y hueles. ¿Ya había salido tú a caminar así? Sí, dice. Ahí, ese otro pedazo de pati. Ajá. Ese otro pedazo. Cuando dobes las vacas, dice. Ah, o sea que Jonathan Lireya con ganado también, además, amigos. Y en su tiempo libre. Mire, pues eso es cosa de antigüedad. Ajá. Es antigüedad, ¿sabes? ¿Qué tipo de material será? A ver. Sí. A saber. Es de la loza que ocupaban los indígenas antes. Sí. Miren, amigos. Me imagino que tal vez fue un pedazo que se les quedó después de lo que habían construido. A lo mejor. Tal vez cositas que les quebraron. Ajá, puede ser. Miren. Dos pedazos. ¿Tres? ¿Cuatro? Tres pedazos. Sí. Encontró aquí el sargento con su estaca. Y uno trapper. Y uno trapper, uno chiquito. Y él está a comer, se lo quiere, miren. Sí, está. Se va allá a dos a dos. Miren, amigos. ¿Dónde nos encontramos? Aquí sigue esto. Ajá. Este es grande. Sí, es grande el pedazo. Vean, amigos. Sí, es grande. Esperando, como siempre, que les agrade, amigos, que les guste este video. Coméntenos ahí. Miren. Ah, de veras. Sí, eso. Sí. Que hay con una piocha, un chuzo. Con un chuzo que se hubiera traído, ¿verdad? Sí. En una próxima vamos a andar un chuzo, ¿verdad? Ajá. Y el chuzo. Y él allá defendiendo del... Se va a perder. El calor ahí con el chuzo. Pero como ahorita está la tierra, vamos a... Bueno, dejémoslo aquí. Al regreso. Y de regreso vamos a pasar por él. Vamos a parar. Así es, amigos. Aquí. Aquí también, para que conozcan también a Jonathan, amigos, lo trajimos por acá, ¿verdad? Aquí anda Jonathan, el niño genio. Aquí lo traemos. Ahí comenten, amigos, comenten. Si los videos les gustan, donde ando yo. Y cuando Jonathan haga otro invento, pues ojalá podamos mostrárselos. Sí. Así es. Él puede construir cualquier situación. Sí. Lo único que él no tiene son los recursos para hacer lo que él puede hacer. Cabal. No, porque tiene una mente que... Increíble, hermano, la verdad. Increíble. Y acá como que juntaron un juego. Algo quemaron ahí, ¿no? Ah, sí. Para allá, Yanni. Para allá y vamos a bajar así. Y está como que quiere llover. Está haciendo un calor. ¿Qué es? Vaya, miren, la Yanni venía con suerte, ve. Se dio una cora. Mire. Ahí está, una cora. Se dio, miren. Venía con suerte, Yanni. Pero mire. Aquí está amarillo. Es que aquí juntaron fuego. Aquí juntaron fuego los que trabajaban aquí. Ajá. Eso fue. Y aquí, pues, un árbol quemado. ¡Ay, hay hormigas! Ahí lo van a picar al chéle. ¡Ay, hormigas! ¡Ay, hormigas, bichita! Ya anda cansado, fatigado. Sí, vean. Está como que quiero llover, amigos. Miren el cielo ya para el lado del imposible. Sí, tal vez haya aquel pedrero, sargento. Hay un pedrero que... Tal vez ahí encontremos algo. Tal vez ahí encontremos algo. Tal vez hayamos perrosos así. Los kilites. Tal vez los kilites. Aquí hasta un conejo puede salir. ¿Qué? Sí. Sí, atrás de los domingos. Jeje. Cajos, ya están grandes. Ah. Se ensarzó los cebolletes. Venga, llevan. Se ensarzó. ¡Ay, que me aburride! ¡Venga, trape! ¡Rapisita! Le llaman con esos patos, sí. ¡Viste, mi chica! Abran bien los ojos, chicas. Para ver qué miran. De... Como algo... De intimidades, algo. Sí. Sí, ya les vamos a mostrar de aquí de lo alto. A nuestros amigos, suscriptores. Saludos para un gran amigo que es don Antonio Méndez. Para Cruz Martínez, que no se pierde nuestros videos. Para Santos Chávez. Para David Sandoval, David Artiga. Saludos. Para... Creo, si no me equivoco, no me recuerdo el nombre. Edemar, creo, se llama. Ajá, ¿qué viste? Ah, el tanque. Oh, ahí está el tanque. Ajá, es cierto. Jonathan acaba de ver el tanque. Ahí está, amigos, al fondo. Es brasileño nuestro amigo. Es nuevo suscriptor. Claro. Saludos y bendiciones para él también. ¿Es un brasileño? Sí, es brasileño. Felicitaciones al brasileño. Sí, hace poco se incorporó. Se suscribió también con nosotros. He estado mensajeándome al WhatsApp. Qué bueno. Y dice que, pues, este año... Posible, venga el Salvador, dice. Aquí lo esperamos. Ajá. Y quiere venir a conocer donde vivimos también, David. Qué bueno. Ajá. Sí, qué saludos también para él. Sí, claro. Miren qué vista tenemos acá, muchachos. Miren. Miren, miren, miren. Qué vista tenemos acá. Qué pobre. Qué bonito. Este es el palo de anón. Bien chulo está. Sí. Ajá. Y ya está. Yo pensé que vas a ser cajeran, sargento. Pero no, si está bien... Bien vestido, ya. Es que ya subió la primavera, amigos. Miren cómo está de... Modelando uno aquí. Sí. Les voy a mostrar cómo está de flores, ya. Ya van a ver a nonas, miren, amigos. Cómo está de flores, sargento. Este palo. No, hombre, si aquí van a ser... Tiene el apellido nuestro. Y llorado, miren. Qué brisa más rica, muchachos. Está viendo aquí. Que lo agarrara, quería. Está llorado. Y calor, también. Ay, le hacía. Está haciendo calor. Sí. Así es. Jonathan. Miren, atrapa. Ya anda cansado, ya. Cansad. Cansadísimo, chéle, ya. Con gojitos de piedad. Ajá. Yo a ver. Ay, me hacía que lo agarrara. Sí. Pues aquí, este es un punto... Miren, muchachos, qué montón de piedras hay aquí. Sí. Ey. Bueno, amigos, espero que les guste este video. Coméntenos ahí. Y lo mejor, amigos, si no se suscrito, suscríbase. Formen parte de la familia El Salvador Cresce, S.B. Comenten ahí sobre... Cuídenseme todos. Bendiciones. Con. Cuídenseme. Sí. Su.